Seguimos con la actualidad de los otros clubes de la capital. En el Real de Minas, el jugador Aldo Viedo habla de la actualidad del equipo después de haber recibido el pago de salarios atrasado. Por ahí estamos bastante bien, pensando en lo que es platense, esperando en Dios primero que esos tres puntos se queden en casa. Sí, la verdad que gracias a Dios ya estamos al día, se nos pagó todo, entonces no hay excusas, hacer las cosas.